El ex candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, acudió a las urnas de votación de la consulta ciudadana, para definir qué futuro tendrá el nuevo aeropuerto internacional de México. Dice que hacía Texcoco en la cuarta y última jornada, me recalcó. Voté por Texcoco. Es la única opción técnicamente viable. Cuida las finanzas públicas. Crea más empleos. Implica más turismo. Permita más viajes de negocios. Mantiene la confianza en el país. Quiero un México moderno y global. Compartió a través de su cuenta de Twitter. Voté por Texcoco. Es la única opción técnicamente viable. Cuida las finanzas públicas. Crea más empleos. Implica más turismo. Permita más viajes de negocios. Mantiene la confianza en el país. Quiero un México moderno y global. Almohadilla con Sultanaic. PIC.twitter.com barra B7UC3HJ9E. José Antonio Meade México. Arroba José Meadec. Octover 28. 2018. La publicación está acompañada por fotos, en las que se ve al ex candidato depositando su decisión en las urnas. Anteriormente, en la campaña por la presidencia de la República, Meade se pronunció en contra de la postura de López Obrador de cancelar el aeropuerto. La consulta inició el jueves 26 de octubre, y cerrará a las 18 horas de este día. Guión redactiva.